El iceberg de la red, el iceberg de la red, el iceberg de la, el iceberg de la, el iceberg de la red. El iceberg. Y estalló el iceberg de la red, ni se imaginan el tema que vamos a hablar hoy, completamente extravagante. ¿En serio? Sí, no tienen ni idea del iceberg que vamos a investigar hoy. ¿A qué nivel? Hoy se llama, este iceberg de la red se llama Cuestión de Fuentes. Vamos a ver un iceberg de curiosidades, cosas raras, cosas extrañas, polémicas, cositas, relacionadas al mundo de las fuentes y las tipografías. Ajá. Es un mundo... Un mundo muy raro, de diseñadores, de plagios. Me da un poco de miedo, me da un poco de miedo porque yo choreo fuente a lo loco, encima está el abogado en la mesa. Es un mundo donde, es un trabajo que se cobra, porque es un trabajo de diseñadores, generalmente todo se hace gratis. Es muy polémico el mundo de las fuentes y de las tipografías. Así que vamos a arrancar muy rapidito con este iceberg porque tenemos cuatro casos emblemáticos para conversar hoy. A ver. De este iceberg de las fuentes. ¿Y cuál es el primero? El primero de todo es la superficie del iceberg, el más conocido, la famosa polémica que envuelve a la tipografía Comic Sans. Ah, la más fea del mundo. Bueno, hay como... La bate la boca. Ay, perdón. Mirá, justamente eso que está pasando ahí es el debate. Tan fea es, ¿por qué la gente la odia? Sí, vos Comic Sans no, Lean. No, no, Comic Sans no. Pero todos los youtubers pasamos alguna vez por esa tipografía en las miniaturas. No es fea, ha sido mal usada. ¿Tú más mate? Bueno, justamente, desde 1994 a esta parte, ahora vamos a ver la cara de Vicent Connery. Connery, justamente. Connery. Un diseñador gráfico de Microsoft, fue el creador de la Comic Sans. Se presentaba como una alternativa diferente para lo que era la Tess New Roman, la Sarial, las letras tan comunes y tan populares. Ese es el creador de la Comic Sans. Parece ser contento. Parece Mar Chauvie. Él dice que la Comic Sans es la mejor tipografía del mundo. Y sí, ¿qué va a decir? Se le inventó él. Miren, eso es lo que le gusta a Guillermina. Cuando se inicia la compu, el video. Fixed Sys. Y ahora van a ver. Ah, me lo puedo bancar igual. Lo que van a ver ahora es una computadora ejecutando un programa llamado Microsoft Bob. ¿Qué era el Microsoft Bob? Un programa que servía para hacer más fácil el Windows a la gente que no estaba acostumbrada. En ese programa debutó la Comic Sans. Ahí no me gusta, ¿ves? Ahí no. Cuando es solamente así, texto de programación, sí, ahí no. Bueno, su debut fue en este programa que fue un fracaso estrepitoso. La gente lo dio, este programa. Fue un fracaso de ventas. Muchos dicen que este programa solamente existió y fue lanzado a la venta por Microsoft porque lo hizo la ex-novia, novia en ese momento, de Bill Gates. Melinda Gates. Fue la encargada y le dijeron... Podés sacar tu programa, le dijeron. Y lo sacó. Lo que hacía era hacer un entorno más gráfico todavía a lo que era Windows 3.1. Por ejemplo, en lugar de abrir el write para escribir una carta, hacías clic en la hojita con la virome que estaba arriba de la mesa, ¿se entiende? Ah, es como el ganchito del Word. Claro, de hecho acá, Clipo, de hecho debuta en este programa. Odioso. Todo lo odioso arrancó en Microsoft Bob, incluyendo la tipografía Comic Sans. Pero, ¿de dónde viene el odio supuesto contra la Comic Sans? Lo que decía recién Fausto, por ejemplo. Primero que lo utilizaron en diferentes contextos que no eran para los que estaba creada. Esa es una de las primeras cosas. Apareció en todas partes, en carteles, en folletería, en currículums, en lugares para los que no estaba hecha. Era una fuente para emular un globo de diálogo de cómic. Claro. Como su nombre lo indica, ¿no? Sí, sí, sí. Después, el segundo motivo, porque dicen que tiene un aspecto muy poco sofisticado y muy infantil. Dicen que los expertos dicen que a nivel diseño no está buena y que puede generar una reacción negativa y una falta de profesionalismo y de mal gusto puede dar a parecer. Ok. La Comic Sans. Y después, la amplia difusión que tuvo hizo que los ánimos y las opiniones se difundieran mucho más, porque estaban en todas partes. Lo que les quiero mostrar ahora, que va a venir después de este video, fue algo que sucedió en el 2012. En el 2012 era plena época que ustedes lo van a recordar, se acuerdan de la aceleración de partículas, la partícula de Dios, toda esta gran maquinería, máquina de relojería suiza para encontrar una partícula. Bueno, habían trabajado durante años y años para lograr este avance. Ahí vemos el acelerador de partículas. ¿Y qué pasó? Cuando finalmente descubrieron la partícula de Dios, ¿saben lo que hicieron? Convocaron a los científicos de todo el mundo, hicieron una súper presentación para todos los medios mundiales, pero hicieron esta presentación con la tipografía equivocada. Y fue el hazme reír del mundo de la ciencia. El descubrimiento más importante del siglo había sido opacado por la tipografía utilizada. Creo que ahora va a venir después de esta imagen. Hicieron un PowerPoint y pusieron Comic Sans. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Está buenísimo. Eso, claro, pero eso se proyectó en las pantallas del CERN. Eso es arte, arte puro. Sin ninguna intención y son... No, qué hijo de... Miren, todo en Comic Sans. No, porque... Es legible, ¿cómo que no? No tiene seriedad, listo. Yo veo eso y me voy a otro lado. Eso es una construcción. Total. ¿Vieron? Mirá, bueno, el Vética... Pasamos al Vética, la segunda. Steve Jobs tiene muchísimo que ver, fue el primero que puso una tipografía linda en una computadora. Y bueno, te invita a leer. ¿La Helvética? No sé, a ver... Bueno, favorita. La Helvética me gusta el nombre. El segundo punto de este iceberg es Helvética versus Arial, que son recontra parecidas. Pero, ¿qué pasó? Helvética es la fuente más popular de la historia. La crearon en 1957. Es una fuente alemana. La creó Max Meidenher, que es ese señor que vimos recién en la primera imagen. Está absolutamente en todos lados y, a diferencia de Comic Sans, que también está en todos lados, no cansa. Esto que estamos viendo ahora es un documental del año 2007. En el 2007, cuando la tipografía cumplió 50 años, se hizo un documental mostrando cómo está en todas partes, cómo se creó y uno de los puntos más interesantes de esta película es la rivalidad con Arial. Que si bien amagaron en alguna vez llevar a la justicia, porque los creadores y los administradores de Helvética la acusaban de plagio a la Arial, nunca se supo si simplemente fue una casualidad que termina en Windows o si era muy caro pagar por los derechos de Helvética y terminaron creando una copia más barata. Yo tenía ese dato. Y bueno, sigue siendo un clon. Claro, es como más, la Arial es como un poco más compacta y la Helvética es un poco más distendida, pero milimétricamente. Pero milimétricamente, en la primera imagen que vimos está la comparación y es... Sí, a mí me gusta más, por eso la Helvética. ¿Es un choreo? No, la Helvética está hecha. No, es como en un sillón o una silla, que preferís. Esa es la famosa polémica Helvética versus Arial. ¿Ustedes saben cuál es la tipografía youtuber por excelencia? ¿Cuál es? La de Impact. Impact, la de los memes. ¿Vos cuál usás, Lea? Bueno, ¿sabés qué? No sé, depende. Porque antes usaba Comic Sans cuando recién empezaba, pero después delegué el tema de las miniaturas a gente que realmente sabe hacer miniaturas. Y no sé. Le doy mi opinión y le digo, esta está buena, es más sobria, es más espaciosa, como decías vos. Pero depende, depende. Pero no tengo ni idea. Si me preguntás así, mis editores me van a matar, van a decir, hijo de puta. Todos los días te decimos la miniatura, el texto y no sabe, ¿te acordás? Bueno, lo traemos acá al editor, lo vamos a entrevistar. Miren quién apareció ahora, Bodoni. Ahí está, me encanta. Tercer punto de este iceberg. La fuente más cara de la historia fue diseñada en el siglo XVIII por Gian Battista Bodoni. Era la tipografía hecha a mano para los documentos oficiales, se utilizaba en los comercios de categoría. José de San Martín llegó a hacer una carta en Bodoni. Ah, mirá. A mano. Obviamente contrataban a un caligrafista. ¿No era con la prensa? No, 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 a mano, a mano. La podés hacer con la mano porque tiene así, o sea, los ribetes y esas cosas, me encanta. Después sí, claro, que con la, desde que llegó Gutenberg lo pudieron hacer. Pero ¿qué pasa? Hay miles de clones para bajar gratis la Bodoni, pero ¿saben cuánto vale la Bodoni original si querés comprarla? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tiremos, 500 dólares. Más. ¿Más? Más. Ah, para poder comprar la licencia. La licencia de utilizar la verdadera Bodoni. 1.325. Más. Hay Glecops. No, más. 5.000 dólares. Menos. 5.000 dólares. Bueno. Una fuente promedio vale entre 20 y 50 dólares. No, la locura. La Bodoni, porque tiene atrás una historia real, 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 ¿no? Real con mayúscula. Es la fuente más cara de la historia, es una fuente tradicional. Si la bajo trucha, ¿qué pasa? La Bodoni trucha, bueno, supongo que podés conseguirla, pero podés bajar miles de copias que tiene la Bodoni, que son idénticas. ¿Bordoni? Bodoni. ¿Qué legal? Mientras que no sea la misma. Él va a poder contestar mejor que yo. Mientras que no sea la misma. Ok. Te hace más cortita el palito. Claro, es parecido al caso de Elvética y Arial. Hicieron una muy parecida al límite que no puedas decir que es la misma. Claro. Es de la misma función, pero es otra. ¿Modoni? Como Chupapig. Por ejemplo. Fina, ¿eh? Fina, ¿eh? Puede ser para un perfume. Bueno. La película de Almodóvar. O para una película, ¿no? Más, también más... Una de Tarantino también te va. Qué mundillo, ¿no? Miren cómo los detalles. Woody Allen tiene su propia tipografía para las películas. Mirá. O capaz que estoy diciendo cualquiera, pero para mí sí. Puede ser. Sí, sí, sí. En todas las películas tiene la misma tipografía. Muy probable. Bueno, miren las marcas que usan la Bodoni, ¿no? Ah, ahí va. Ahí las conocías. Nirvana, ¿ves? Que puede ser para todo. Mirá. Mamma mía. Mamma mía. Y si la querés usar y lucrar con la Bodoni, tenés que garpar. Ahora viene, después de esto que vimos de Bodoni, el último punto de este iceberg express, es el punto más bajo. Porque, ¿cómo puede una tipografía mezclarse con la política, la corrupción, la cárcel? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede una tipografía mezclarse con eso? Bueno, vamos a conocer el caso de la fuente corrupta. Este señor que vemos ahí es Luis Bárcenas, es un político español, fue tesorero del Partido Popular, que es uno de los partidos principales, y fue el protagonista de un caso de corrupción del Partido Popular en España a mediados de la década pasada, que salpicó a todas partes, a Sarjó y bueno, todo el gabinete estuvo muy complicado. Este señor fue preso y una de las cuestiones principales para mandarlo preso fueron la cantidad de papeles falsificados por él, escritos a manos por él, pero con un lenguaje muy críptico. Se sabía que eran pruebas que lo incriminaban, pero no se entendían. Claro. No se lograba entender, bueno, los peritos caligráficos trabajaron y los papeles se difundieron en todas partes. Bueno, ahí los vemos, ¿no? Tardaron un montón en descubrir qué era lo que decían. ¿Y qué pasó? Se difundieron tanto estos papeles que un diseñador llamado Mark Garricka trabajó varios meses para lanzar la Corrupt Script. Ah, muy bueno. Para que puedas escribir como el mismísimo Luis Bárcenas y hacer tus propios papeles que te incriminen y que te manden a la gallola. Mirá vos, ¿no? A todos presos. Pero, ¿qué hizo cuando se enteró Bárcenas? ¿Qué hizo? Puso el grito en el cielo y dijo que con esa herramienta iban a poder incriminarlo todavía más porque iban a aparecer papeles falsificados que iban a ser mentira porque no pasó nada al final. Lo único que logró esto es hundir aún más su imagen. Claro. Podría haber sacado una moneda. Y era una... Bueno, podría, pero no lo había. Yo pensé que iría por ahí. Ya la había sacado antes. Ya la había sacado. Ya se había encargado. Pero bueno, por un tiempo en España se divirtieron escribiendo con la Corrupt Script y haciendo bromas y papeles apócrifos para emular a Luis Bárcenas. Ahí está. Entonces, fue algo parecido acá. ¿Se acuerdan de la causa de los cuadernos? Sí. Que decían que no eran de verdad, que eran de verdad, que las... Muy parecido, de hecho, ¿no? Pelitos caligráficos discutiendo entre sí. Ahí está la Corrupt Script. Con todos los caracteres. La M, mirá la M. Es linda. La tipografía corrupta. ¿Cuáles serán las letras, no? Para una tipografía que sean como... Que tienen el toque. La R, pone L, la G... Bueno, eso es una carrera re larga, ¿eh? Sí, a mí... Es una materia re larga, la carrera de diseño gráfico, por ejemplo. Claro. La tipografía, tenés uno, dos, tres. Sí, sí, sí. Es muy importante. ¿Qué valor tiene, digamos, que la firma sea siempre igual? ¿Tenés idea de eso, Leandro? Tiene que ser más o menos similar y que sea más o menos relacionada una de la otra. Pero hay variantes que se tienen en cuenta, porque no siempre firma es igual. ¿Y quién tiene que verificar que la firma es real? ¿Uno u el otro? No, bueno, cuando uno firma, primero se hace el consentimiento y posteriormente, si hay algo en debate o en discusión, si se recurre tanto al involucrado, si se lo involucra a un determinado documento que firmó, o si no, eventualmente, entra en juego Perito Yacalira... Claro, porque, por ejemplo, si yo un día se me ocurre hacer otra firma, yo sé que hice esa firma. Sí, pero pensá que tiene que estar en el documento la firma. ¿Viste que figura en el documento tu firma? Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. A mí me pasa... Claro, sí, yo firme eso. Sí, sí. En el banco. En el banco a mí me pasa. Sí, a mí me dijeron, pero no es la misma. Uy, qué sé yo, la cambio cada dos años, le dije. Pero lo importante es que cuando vos firmás estás dando tu consentimiento, eventualmente, si vos no firmaste un determinado documento, falta uno de los elementos esenciales, que es la voluntad, y bueno, tratarás de declararlo nulo.